Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches de Yanira, muy buenas noches para todos. Autorizo como delegado de la alcaldía de Ucranamanga, se juegue el premio seco de mil millones de pesos de la Lotería Santander. Mucha suerte. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo y detrás de cámaras, delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo y detrás de cámaras, estaremos jugando todos nuestros ecos que usted podrá consultar a través de nuestra página web www.loteríasantander.gov.co y allí verificar el toco y el ganador de nuestro seco de mil millones de pesos es 2, 2, 5, 7 de la serie 116. Repito, el número ganador es 2257 de la serie 116. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche y recuerde que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Ahora vamos a jugar nuestro premio mayor por 7 mil 200 millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Yanira, buenas noches. Buenas noches para todos. Como delegado de la Gerencia, autorizo se realice el sorteo del premio mayor por 7 mil 200 millones. Suerte para todos. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Recuerde que usted también podrá consultar los números ganadores de esta noche a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arroba lotesantander. Y el número ganador de nuestro premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos es 6, 8, 5, 2 de la serie 248. Repito, el número ganador es 68, 52 de la serie 248. Gracias. Gracias. Gracias.